Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde Medellín y queremos enviarle un saludo especial a Julio Profe y a todos sus seguidores. Yo soy May y yo soy Wendy y queremos felicitar a Julio Profe por la labor tan bonita que hace en Internet siendo un profe moderno. Yo personalmente estoy muy agradecida porque tengo una hermanita pequeña que ha ayudado a superar su materia, su materia de matemáticas con muy buenas notas gracias a estos tutoriales que demuestran que el Internet se puede utilizar para cosas muy positivas. Así que corran a YouTube, a las redes sociales y a todo el contenido que diariamente está actualizando Julio Profe con sus tutoriales de matemáticas. También queremos invitarlos a nuestro canal Estupendos. ¡Estupendos! Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, nos pueden encontrar como arrobaestupendosoficial, en Twitter arrobaestupendosoficial y en YouTube Estupendos oficial. Ahí tendremos mucho contenido divertido que también le aportan a los jóvenes y así que los estamos esperando. ¡Adiós! ¡Miren esa vista tan genial en Medellín! Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia arroba gmail.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe ¡Suscríbete al canal!